... Queremos invitar a través de ustedes a toda la comunidad de la región de Atacama y a los visitantes que vienen a disfrutar de estas vacaciones de invierno para que el epicentro sea en el puerto de Caldera desde el 14 al 16 de julio viviendo la décima tercera versión de lo que es la salida a la locomotora a la Copiapó donde el pueblo se viste al igual como estoy yo a Luzanza pero representando cada uno de los personajes desde el pueblo obrero hasta aquellas personas que tenían recursos más acaudalados en el puerto de Caldera En Caldera en el siglo XIX sale la primera locomotora de nuestro país surge el ferrocarril y es eso lo que nosotros estamos recordando en ese momento vamos a estar con actividades culturales desde una ópera con el tenor Pehuenche junto a un extracto del ballet municipal de Santiago vamos a estar también con el burdel con una obra de Broadway para poder dar alegría y entusiasmo a la gente